sus Biblias en el capítulo 13 de los hebreos, de la carta a los hebreos y luego vamos a Filipenses 2, capítulo 5 al 11 bendito sea el Señor el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios sin embargo se anuladó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz note lo que sigue, note lo que sigue por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que en la tierra y los que debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre Dios eterno te bendecimos con el corazón muchas gracias Señor porque en todas las cosas nos haces bien te he suplicado con mi corazón, con todo mi corazón con todas mis fuerzas que el mensaje esta tarde sea el mensaje que justamente tú me has dado para el pueblo asísteme Señor toma control de la situación Espíritu Santo en este momento reprendo toda obra enemiga toda cosa que no sea tuya Jesús la ato en tu nombre la aligo, la avergüenzo, la confundo la torturo y le ordeno que suelte las vidas en esta tarde en el nombre precioso de Jesús gracias Padre mío gracias Señor tómense lugares hermanos dijimos que estamos contentos porque el Señor sigue haciendo maravillas ¿si o no? yo le dije a ustedes que no sabía cuando el Señor me iba a guiar para hablar sobre sanidad sobre liberación y esta tarde esta semana el Señor estuvo tratando conmigo con relación a este asunto el tema que nos ocupa es Cristo sana y salva todavía todavía porque este tema dirá usted ¿qué quiere decir todavía? quiere decir hasta el momento ¿por qué hasta el momento? ah porque Él es el mismo ayer hoy y por los siglos muchos de ustedes estuvieron en mis cruzadas masivas a nivel nacional ¿si o no? muchos de ustedes estuvieron en mis cruzadas masivas miren hermanos y hermanas el hecho de que usted sea incrédulo o yo sea incrédulo eso no menoscaba la verdad de Dios o si si usted cree Cristo sana hoy y si no cree también sana porque Él es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿habrá cambiado el Señor? ¿no ha cambiado? ¿está bien seguro que no ha cambiado? miren hermanos todas las cosas cambian cambian las religiones cambian las sectas cambian las leyes cambian las autoridades y más de una vez que triste decirlo se quiebran las amistades ¿si o no? en el transitar de mi vida yo he tenido íntimos amigos a quien ha apreciado tanto pero de repente ¡poc! aquello se quebró ¿cierto o no es cierto? ¿no le ha pasado a usted eso? todo cambia hermano el Señor no cambia la misma pasión que Él tenía por la gente en los días bíblicos escúcheme bien es la misma que tiene ahora aunque usted y yo seamos incrédulos Él permanece fiel Él dice yo Jehová ¿qué cosa? no me mudo ¿si o no? dice el Señor en Isaías 49 15 ¿olvidarás a la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse los hijos del hijo de su vientre? aunque se olviden ellas yo no me olvidaré de ti que lindo ¿no? que lindo es eso si usted está enfermo o enferma olvídese que el Señor se ha olvidado de usted no no se ha olvidado a veces se tarda para respondernos pero a la hora que menos menos nos imaginamos Él responde y Él lo hace en el momento que menos pensábamos que iba a suceder en una mis cruzadas una mujer testificó que tenía más de 30 años más de 30 años enferma era un hospital andando y una noche el Señor la sanó de pies a cabeza ¿sana todavía? ¿o no sana? el mismo poder escuche bien que Él tenía en los días bíblicos lo tiene hoy esa escritura que leímos de filipenses es una escritura muy hermosa hermanos dice el versículo 9 de filipenses 2 por lo cual Dios también le ensalzó a los sumo y diole un nombre que es sobre de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla el mismo diablo tiene que doblegar la rodilla ante ese precioso nombre de los que están en los cielos los ángeles y los que en la tierra los hombres y los que bajo la tierra los demonios todos todos tienen que doblegar la rodilla ante ese nombre que es sobre de todo nombre y toda lengua confiese que cosa que Jesucristo es el Señor sabe usted que el nombre de Jesús se menciona en el Nuevo Testamento 668 veces lo escuchó 668 veces para que usted se dé cuenta la importancia que tiene ese nombre nombre precioso que es sobre de todo nombre a ese nombre precioso le tienen terror los demonios hermano terror no a los reverendos no a los que se sienten señores y amos de la situación no sino al nombre precioso de Jesús dice el evangelista Marcos que cuando Cristo estaba en la tierra ahí en la sinagoga de los judíos ahí estaba un endemoniado ahí estaba un poseso un poseído y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo el cual dio voces diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno eso es lo tremendo hermano que millones de impíos no saben que cosas hacen hombre y los demonios lo reconocen lo escucha los demonios saben quien es Jesús has venido a destruirnos sé quien eres el santo de Dios y Jesús le riñó diciendo enmudece y sal de él otras palabras cállate y el espíritu inmundo haciéndole pedazos y clamando a gran voz salió de él y todos se maravillaban de tal manera que inquirían entre sí diciendo quien es este que nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen quien era quien era quien era quien era Cristo Jesús ese personaje maravilloso quien se le dio toda autoridad toda potestad de él dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto toda la rodilla tiene que doblegarse ante ese nombre glorioso y si no se quiere doblegar ahora se va a tener que doblegar en el día del juicio el mismo diablo va a tener que doblegar la rodilla y va a tener que decir él es Jesús él es Jesús él es Jesús él es Jesús gloria a Dios por eso si usted cree que ese nombre es cualquier cosa se equivocó se equivocó teníamos nuestra cruzada en Río Bravo Tamaulipas y una noche todos los miércoles oraba por los endemoniados hacíamos unas filas tremendas en cada cruzada los miércoles oraba por los endemoniados le ponían las manos a las gentes allá al principio fue eso después el Señor me dijo solamente ordén desde la plataforma que salgan y tenían que salir y tienen que salir y una de esas noches trajeron a un muchacho como de 25 años de edad con ataques desde que nació quiere decir que los demonios poseyeron a la mujer en el ese niño fue poseído en el vientre de su madre porque ya nació con ataques le daban creo que veintitantos ataques diarios algo así diarios hermano era algo tremendo hicimos la fila y cuando llegué donde estaba le puse la mano a la frente y le ordené así como la Biblia dice le ordené a la legión le dije en el nombre de Jesucristo te ordeno que abandones esta vida no te pertenece fuera los demonios pegaron un rugido y lo soltaron y el chico cayó al piso revolcándose y estaba revolcándose exactamente igual como este del capítulo uno de Marcos se revolcaba y echaba espumarajos oiga yo seguí por la fila orando por la gente y una persona le dijo a mi coordinador ahí está dijo mire no pasó nada mire como usted esté revolcándose echando espumarajos y el coordinador le dijo tus ojos lo verán si no estamos aquí perdiendo el tiempo otro día vieron el muchacho hermano lleno de la gloria de Dios dice que como a las 3 de la mañana más o menos dijo había salido afuera al patio de su casa y levantó las manos libre completamente libre porque ese nombre hermano nadie se puede resistir nadie dice el evangelista Marcos en el capítulo 5 y vinieron a la otra parte de la mar a la provincia de los adrenos y salió él del barco luego le salió el encuentro de los sepulcros ah donde estaba este hombre un hombre con espíritu inmundo que tenía domicilio en los sepulcros de los sepulcros y ni ni aún con cadenas le podía alguien atar no sé cuántos de ustedes han oído el testimonio tremendísimo del hermano Esther González cuánto lo han oído casi todos verdad yo creo yo creo que son los testimonios más grandes que hemos oído esta muchacha cirquera su familia cirquera pues los demonios la poseyeron completamente su testimonio ya dice que corría por las calles como loca la amarraban ponían grillos le ponían cadenas y la hacían pedazos exactamente como los dios bíblicos pero bendito sea Jesús porque todavía él todavía liberta a la gente hoy sí o no la misma compasión que él tenía por la gente en los días bíblicos es la misma compasión que tiene hoy 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 si el hombre cree o no cree él hace sí o no ahí está la hermana ahora cantándole al señor porque unos hermanos maravillosos le mandaron toda la legión inmunda en el nombre de Jesús se la mandaron para afuera porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados y nadie le podía domar y siempre día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras que tremendo eso hermano los demonios son muy crueles si usted lo entiende vale más que lo entienda los demonios son como cables de alto voltaje por eso usted no puede ser un iluso usted tiene que estar bien seguro cuando vaya a estar por un endemoniado porque si no se le van a brincar a usted ¿eh? ¿sí? eso le pasó al viejito Chanito allá en Charca San Luis Potosí su queridísimo compadre estaba bien endemoniado bailaba arriba de las nopaleras vivía allí cerca de la vía del ferrocarril y con los dientes oiga con los dientes dicen las personas que arrancaba los pedazos de durmiente ah pues por ahí está el hermano Darío hermano Molleda ¿es cierto? ¿es cierto? ellos saben muy bien esa historia ¿eh? son tremendos los demonios hermano y su compadrito ah porque era el compadrito el que hacía eso al que le pasaba eso pero un día este señor se puso cogió al compadrito en los brazos y se le brincaron a él y los mismos síntomas que tenía el compadrito ahora los tenía el viejo Chanito Chanito Valdez bendito momento cuando el señor me llevó allí cuando le puse las manos al viejito rugían los diablos hermano rugían le ordené así como hizo la biblia en el nombre de Jesús abandona esta vida inmediatamente me obedecieron hace rato que el viejito se fue con Cristo sano completamente ¿lo hace ahora? ¿o ya dejó de hacerlo? mi pregunta es mi pregunta es ¿por qué los demonios le tienen tanto terror a ese nombre? ¿por qué? porque le tienen terror hermano ¿sabe por qué? porque todo escúcheme bien todo respalda a ese nombre ángeles arcángeles serafines todas las huestes celestiales habidas y por haber respaldan a ese nombre y los demonios lo saben ¿por qué lo respaldan? dice Colosenses 1 19 por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud todo 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 por eso los demonios le tienen terror hermano terror a ese nombre precioso que es sobre de todo nombre sabe usted de una cosa yo casi no oro mira como están ustedes asustaditos ya como hermano así me pasó con una hermana en Mérida había ese señor tanto milagro en Mérida de mano y los pastores invité a los pastores para dejar una plática y la esposa de un pastor ahí tremendo esta mujer me dijo oiga hermano yo creo que usted debe de orar mucho porque hay muchísima gente libertada muchos deformados de nacimiento han sido sanados ahí caras volteadas bolas en las espaldas pies volteados de todo le digo no ya casi no oro dijo que dijo dije si eso dijo entonces le dije entonces adoro a quien adoro a Jesús sabe usted que la mayor parte de mi tiempo yo me la paso adorándolo te adoro Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo te amo gloria a Dios porque la mayoría somos como el asador nos vengase para acá no usa la pala y dele para allá que los zapatos y que la casa y que el carro y que el quien sabe que si el señor sabe que es lo que necesitas o no sabe o no sabe usted cree que el señor no sabe que yo tengo que estar completamente sano y mire si o no no tengo que estarle pidiendo lo que tengo que estar es adorándolo una vez me dijo aquí una persona oiga hermano mío sorprende mucho usted está orando y luego dice te amo Jesús te amo te amo pero sale de acá de adentro hermano porque lo amo lo amo porque me salvó lo amo porque me llamó lo amo porque me sostiene lo amo porque miles de veces los demonios han salido avergonzados si sabe que Cristo me dijo una vez fui para predicar en una conferencia de evangelistas en la capital del estado de Chihuahua más bien fui para enseñar ahí eran como 120 evangelistas de todo el país y de otros países y uno estaba ahí medio molestito me dijo oiga ¿por qué tiene usted coordinadores? ¿por qué? porque Cristo los tenía le dije ¿cómo? ah no leí usted la Biblia Cristo también tenía coordinadores que iban delante de él Lucas 10 y después estas cosas designó el Señor a un otro 70 los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir iban delante del Señor y le decían a los pueblos a las ciudades detrás de nosotros viene el Redentor viene para hacerlos libres ¿sí o no? y volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre en tu nombre en tu nombre lo hará el Señor aquí lo querrá hacer aquí todavía el Señor lo hace hoy él lo hace hoy y lo va a seguir siendo lo va a seguir haciendo el hecho de que usted o yo seamos incrédulos eso no quiere decir que él ha cambiado no señor él sigue teniendo la misma compasión el día de hoy mire hermano es muy curioso yo creo que a usted le ha sucedido lo que le voy a decir cuando usted habla a las gentes de cualquier asunto inclusive cuando les empieza a hablar de religión ahí están mira así escuchándolo como pichoncitos oyéndolo pero no les mencione el nombre de Jesús ya nomás usted le dice Cristo te puede salvar Cristo te puede sanar ese nombre tiene poder le sacan las uñas así mire así si o no si o no porque le tienen tanto terror los demonios a ese nombre porque todo lo respalda todo lo ha habido y por haber estado detrás de ese nombre glorioso que es sobre de todo nombre cuando usted le está hablando de alguna religión o algún asunto a alguien pues le está sobando mala espaldita si o no los demonios siempre han rugido hermanos ante ese glorioso nombre ahí en el capítulo 3 del libro de los hechos ahí estaba un miserable cojo ¿quién es un cojo? uno que tiene una pierna más corta que la otra ese es un cojo ¿quién es un manco? uno que tiene una mano más coja que la otra esos son los mancos este tenía más de 40 años y ahí iba al templo la hermosa para pedir limosna ¿eh? pero por ahí venía Pedro y Juan lleno de la gloria de Dios y estos hombres conocían muy bien qué cosa era ese nombre ellos conocían muy bien qué tanta autoridad tenía ese nombre pero claro este no estaba esperando ser sanado hermano este como vio a Pedro y a Juan extendió la mano para que le dieran una moneda y Pedro con Juan fijando los ojos en él le dijo mira nosotros y aquel dijo me van a dar un billete grande entonces él estuvo atento a ellos esperando recibir de salud y Pedro dijo ni tengo plata ni oro más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda él no le dijo en mi nombre él no le dijo aquí llegó el pastorón no le dijo aquí llegó el reverendo no le dijo aquí llegó el evangelista él no le dijo aquí llegó un discípulo de Cristo no le dijo aquí llegó un apóstol del Señor no Cristo dijo el que habla de sí mismo su propia gloria busca más el que habla del que le envió dijo el Señor este es verdadero y no hay en él injusticia tomó el nombre de Jesús y le mandó a los diablos para afuera y claro hasta que él se levantó saltando y corriendo y alabando a Dios hermano oiga y todos tenían los ojos puestos sobre Pedro y sobre de Juan y Pedro dijo por qué pone los ojos a nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este no y en la fe de su nombre a este que vosotros veis y conocéis ha confirmado su nombre y la fe que por él es ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros a mí me fascina cómo es el Señor él dice mi honra y mi gloria qué cosa no se la daría a otro sí pero claro los demonios se pusieron furiosos se enojaron porque mire mientras que usted le sobe la espaldita los demonios están contentitos que los demonios son como la gata usted coja una gata sobre su regazo y sobre los pelos al derecho al derecho se queda dormidito la tremenda pero no se los vaya a sobar al revés ¿sabía usted de eso? déjeme que no usted ha nacido en el Padre y Mary Juárez dice Pablo los efecios porque Dios lo ha puesto sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solamente en este siglo sino aún en el venidero y sometió oiga eso todas las cosas debajo de sus pies ¿está usted listo para decir un milagro esta tarde? ¿está lista hermana hermano? dice Señor mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra pónganse en pie el que quiere un milagro ven aquí adelante venga aquí adelante venga corriendo si es necesario no espere que yo ore para usted esta tarde ¿todavía sana el Señor? ¿todavía lo hace? dígale gracias dígale gracias ya me sanaste ya me salvaste gracias Señor ya me hiciste libre ya me hiciste libre gracias dígale gracias dígale gracias ya está hecho 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 dígale gracias dígale gracias dígale gracias dígale gracias es todo lo que tienen que hacer dígale gracias ya está hecho gloria a Dios gloria a Dios ya está hecho dale gracias libre tú me hiciste libre ¡Suscríbete al canal!